Hola espartanas y espartanos, soy María Plaza y hoy os voy a traer una clase de pilates express con pelota pequeña. En esta clase vamos a trabajar todo nuestro cuerpo utilizando este material que es muy concurrido en pilates. Para ello solo necesitamos la esterilla y nuestra pelota. Recordad que la pelota esté un poquito blandita ya que si está muy hinchada en algunas posiciones puede ser que nos moleste y que no nos encontremos cómodos con ella. ¿Estáis preparados? ¡Vamos a por ello! Empezamos sentados en el suelo, piernas cruzadas. Si nos encontramos cómodos e incómodos en esta posición vamos a colocar un cojín o una mantita o cualquier cosa que nos suba un poquito el culete. Dejamos la pelota adelante, alargamos coronilla, hombros lejos de orejas y empezamos a conectar con nuestro cuerpo y nuestra respiración. Inhalando abre bien pecho y creces de coronilla y al exhalar lleva las manos hacia delante, la espalda hacia atrás y redondea, redondea, redondea mirándote el ombligo. Inhala manteniendo los brazos estirados aprieta contra la pelota, abre pecho, hombros lejos de orejas. Inhala, empuja la espalda hacia atrás, redondeando bien tu columna y una más. Inhala, empuja contra la pelota, abre bien pecho. Inhala, exhala, redondito. Inhalando, vuelve al centro y al exhalar coloca la pelota en el lado derecho, mano derecha encima de la pelota. Inhala, abre mano izquierda en cruz, palma de la mano hacia arriba, crece. Exhala, inclina todo lo que puedas abriendo bien el costado izquierdo. Recuerda no dejar la mano pegada a la cabeza, deja espacio a tu hombro y a tu cuello. Inhala, vuelve al centro, hombros lejos de orejas. Exhala, inclina, alarga bien tu coronilla, que la cabeza no caiga, mantén alineada con esternón. Inhala, vuelve al centro, hombros lejos de orejas, una más. Exhala, inclina, 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 el hombro bien abajo. Inhalando, mano detrás de la nuca. Y en la siguiente exhalación rodamos el codo hacia abajo, vamos a calentar un poquito con rotación. Inhala, abre codo arriba, abre pecho. Exhala, rueda, mete bien ombligo, codo al suelo, una más. Inhala, abre codo arriba, abre pecho. Exhala, rueda, llevando bien el codo hacia abajo. Inhala de nuevo, abre al centro y en la siguiente exhalación sube despacito verticalizando el tronco. Cambiamos de lado, coloca la pelota ahora en el lado izquierdo, mano izquierda encima de la pelota. Inhalando, abre la mano derecha, en cruz, palma hacia arriba, hombros lejos de orejas. Exhala, inclina, abriendo bien tu costado derecho, que no caiga la cabeza. Inhala, abre, vuelve al centro, hombros lejos de orejas. Exhala, mete bien ombligo, inclina, alarga coronilla, buen trabajo, una más. Inhala, abre bien pecho, cuello largo. Exhala, alarga bien coronilla, conecta tu hombro, deja espacio a tu cuello, quédate. Inhalando, mano detrás de la nuca. Exhalando, rueda el codo hacia abajo, trabajando esa rotación, buen trabajo. Inhala, abre pecho, el brazo de abajo está estirado, empujando un poquito contra la pelota. Exhala, rueda, dos, una más. Inhala, abre pecho, hombros lejos de orejas, cuello largo. Exhala, mete bien ombligo, rueda, tres. Inhala, abre de nuevo y en la siguiente exhalación volvemos arriba y relajamos la mano al lado del cuerpo. Buen trabajo, inhalando, sube manos arriba, crece bien, abre tus costados. Exhalando, dirígete hacia la pelota, apoya las manos al lado de esta, quita el cruce de las piernas y colócate en cuatro apoyos. Las rodillas justo debajo de caderas, las manos justo debajo de hombros. De aquí, cogemos la pelota con la mano derecha y la vamos a enganchar con nuestra corva derecha. Para ser más fácil, apoyamos los deditos del pie en el suelo. Manos justo debajo de hombros, dedos bien abiertos. Recordamos, estira codos, empuja contra el suelo, mete bien barbilla y activa faja abdominal llevando pubis esternón. Desde aquí, inhala y al exhalar abre la pierna al lateral. Una, inhala, vuelve al centro, que el resto de cuerpo no se mueva. Exhala, atrás, vamos alternando. Inhala, vuelve. Exhala, lateral. Inhala, atrás. Dos. Inhala, que no caiga cabeza. Exhala, lateral. Inhala, mete bien barbilla. Tres. Inhala, al abrir la pierna, vigila que el peso no caiga hacia la izquierda, que se mantenga en el centro. Arriba. Cuatro, eso es, no dejes de empujar contra el suelo. Abro al lateral. Inhalo, mete bien barbilla. Cinco, vamos a por una última. Abro al lateral. Vuelvo. Seis. Me quedo en el centro, apoyo ligeramente la rodilla y apoyo los deditos del pie izquierdo, el que está en el suelo, sin pelota. Doy un paso adelante con mis manos. Mantengo esos dedos bien abiertos. Inhalo y exhalando, subo arriba, pirámide. Rodilla izquierda estirada, talón elevado. Hombros lejos de orejas, mirada al pie. Inhala, sube la pierna derecha arriba, todo lo que puedas. Y al exhalar, la mirada va entre manos, empuja contra el suelo, busca tabla y la rodilla va hacia el codo derecho. Inhala, pirámide, pierna arriba, hombros lejos de orejas, mirada al pie. Exhala, manteniendo siempre la barbilla cerca del esternón, tabla, mirada entre manos. Inhala, arriba, hombros lejos de orejas, el empuje contra el suelo constante y firme. Exhala, mete ombligo. Tres. No permitas que la cabeza caiga. Inhala, la barbilla, manténla siempre metidita. Cuatro. Alarga bien, coronilla, inhala. Talón elevado. Exhala, mete ombligo. Cinco, venga, seguimos, un poquito más. Inhala, arriba. Exhala, activa abdomen. Seis, dos más. Inhala, cuello largo. Vigila que al ir a tabla la cabeza no se adelante. Siete, abdomen bien activo. Vamos equipo, inhala, arriba. Exhala, ocho. Desde aquí, mete la rodilla hacia adentro y colócala en el suelo. Relaja la rodilla izquierda. Retira la pelota de tu rodilla. Llévala adelante. Dos manos descansan sobre la pelota. Estira un segundito abriendo bien tu espalda. Muy buen trabajo. Equipo, inhala. Y al exhalar, vértebra, vértebra, desde sacro, lento, 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 subimos, arriba. Buen trabajo. Desde aquí. Estamos con las rodillas abiertas al ancho de cadera. La pelota en el pecho. Los deditos dirigidos hacia adelante. Los codos abiertos. Cuello largo. Inhala y al exhalar subimos arriba. Desde aquí. Mete bien faja abdominal. Hombros ruedan atrás y abajo. Alarga coronilla. Inhalando. Llevamos la pelota hacia adelante. El cuerpo hacia atrás. Aguanta nuestros cuádriceps. Exhala. Aprieta la pelota fuerte y vuelve al centro. Una. Inhala. Estira lejos. Aguanta con tus cuadrices. Exhala. Mete bien ombligo. Dos. Inhala. Estira. Hombros lejos de orejas. Exhala. Activa abdomen. Tres. Vigila tus hombros y vigila que cuando vas atrás la cabeza no se quede adelante, sino que siga el cuerpo. Cuatro. Todo como firme. Como si fuera una tabla. Atrás, atrás, atrás. Cada vez un poquito más. Aprieta la pelota. Cinco. Inhalando. Abre costillas. Estira. Exhala. Cierra suelo pélvico. Aprieta. Seis. Eso es. Inhala. Abre cuello largo. Exhala. Mete ombligo. Siete. Una más. Inhala. Estira, 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 estira. Exhala. Mete ombligo. Ocho. Desde aquí. Cogemos la pelota solo con la mano izquierda. Bajamos la mano derecha al suelo. Recolocamos las rodillas debajo de cadera. Y enganchamos la pelota detrás de la pierna izquierda. Manos se quedan justo debajo de hombros. Deditos bien abiertos. Recojo faja abdominal. Recojo barbilla. Empujo contra el suelo. Hombros lejos de orejas. Inhala. Y al exhalar abre la pierna izquierda al lateral. Una. Vuelve inhalando al centro. Exhala atrás. Inhala. Sin que se mueva nada el cuerpo. Lateral. Exhalando. Inhala. No dejes de empujar contra el suelo. Dos. Inhala. Exhala. Abre al lateral. Inhala. Mete bien barbilla. Tres. Que no se adelante la cabeza. Vigila bien tu cuerpo. Lateral. Recoge. Cuatro. Hombros bien lejos de orejas. Seguimos. Lateral. Inhala. Cinco. Vamos a por una más. Exhalando. Lateral. Inhala. Seis. Descansa la rodilla un segundito y apoya los deditos del pie derecho. Da un paso adelante con cada mano. Inhala. Y al exhalar buscamos pirámide, talón elevado, rodilla estirada, hombros lejos de orejas, mirada al pie. Inhalando, sube la pierna izquierda. Exhalando. Vamos a tabla, mirada entre manos, rodilla por fuera del codo. Inhala. Arriba, hombros lejos de orejas, cuello relajado. Exhala. Mete bien ombligo. Que no se adelante cabeza. Dos. Inhala. Arriba, cuello largo. Exhala. Activa bien abdomen. Tres. Inhala. Arriba, larga. Exhala. Hombros lejos de orejas. Cuatro. Seguimos, equipo. Inhala. Arriba. Mantén la línea de tu columna. Exhala. Que no caiga cabeza. Cinco. Inhala. Arriba. Exhala. Hombros lejos de orejas. Seis. Inhala. Sube. Exhala. Siete. Vamos a por la última. Inhala. Arriba. Exhala. Ocho. Desde aquí. Cierra la rodilla al centro. Apóyala. Relaja. Dos rodillas en el suelo. Retira la pelota. Manos delante. Frente al suelo. Y estira un segundín. Muy buen trabajo. Eso es. Inhala aquí. Y en la siguiente exhalación. Vértebra. Vértebra. Lento. Subimos. De nuevo. A sentarnos sobre nuestros talones. Desde aquí. Llevamos la mano derecha al suelo. El culete al lado derecho. Y las piernas por el lado izquierdo. Buscan ir hacia adelante. Adelanto. Culete un poquito. Para que cuando me tumbe. Entre dentro de la colchoneta. Desde aquí. Las piernas abiertas al ancho de cadera. Un poquito separadas del culete. Y vamos a colocar la pelota debajo de la pierna derecha. La pierna izquierda. Va a venir a mitad camino entre la pelota y nuestro culete. Más cerca de nosotras. Inhalando. Subimos las manos arriba. Exhalando. Abrimos grande. Llevamos las manos atrás abiertas al ancho de los hombros. Si nos molestan las muñecas nos podemos quedar así. Si podemos y estamos bien. Lo ideal es llevar los dedos hacia el culete. Hacia adentro. Flexionamos un poquito los codos. Y lo primero que vamos a hacer es abrir pecho. Y rodar los hombros atrás y abajo. Alargo bien. Coronilla. Inhalo. Y ahora al exhalar voy a estirar la pierna. Empujo contra la pelota y subo culete. Inhalando. Bajo culete. Y recojo. Repito. Exhalo. Estiro. Empujo y subo. Inhalo. Recojo. Dos. Alargo bien. Coronilla. Estiro. Empujo y subo. Recojo. Tres. Eso es. Estiro. A por cinco. Empujo bien con mis brazos. Mantengo los hombros rodando atrás y abajo. Cuatro. Una más. Estiro. Empujo. Abajo. Cinco. Desde aquí. Llevo el peso hacia adelante. Las manos hacia adelante y junto los dos pies dentro de la pelota. Empujo una rodilla contra la otra. Un muslo contra el otro. Manos delante. Palmas. Se miran. Inhala. Exhalando. Vértebra. Vértebra. Lento. Frenando desde mi abdomen. Voy a bajar a tumbarme al suelo. Alargo. Coronilla. Acerco los pies al culete. Piernas bien juntas. Y clavo la lumbar en el suelo. Inhalando. Sube las manos por encima de la cabeza. Exhala. Manos detrás de la nuca. Besa a mirarte el ombligo. Inhala. Estira piernas lejos sin que se separe la lumbar del suelo. Exhala. Recoge y sube. Una. Inhala. Estira. Exhala. Dos. Inhala. Hombros lejos de orejas. Tres. Imagínate que tienes una pelota de ping-pong entre la barbilla y el esternón. Y siempre tenemos que mantenerla ahí. Ni apretarla más. Ni soltarla. Cinco. Seguimos. Abro. Seis. La lumbar siempre apoyada. Siete. Es abdomen fuerte. Es el pecho el que sube. Ocho. Hombros lejos de orejas. Nueve. Una más. Diez. Relajo. Cabeza. Mantengo los pies encima de la pelota. Inhalando. Subo las manos por encima de la cabeza. Y en la siguiente exhalación. Vértebra. Vértebra. Vamos arriba. Cérvical. Dorsal. Lumbar. Arriba. Eso es. Desde aquí. Quitamos el pie derecho y lo ponemos un poquito cerca del culete. Doblamos ligeramente el pie izquierdo quedando más lejos de nosotras. Inhalando. Sube la mano arriba. Pie derecho en el suelo. Pie izquierdo en la pelota. Abre grande. Busca con las manos atrás. Intenta abrirlas al ancho de los hombros. Si estás bien con las muñecas dirige los deditos hacia ti. Hacia tu culete. Lo primero. Doblamos un poquito codos. Y desde aquí. Empujo contra el suelo. Abro bien. Ve churro de hombros. Otra hacia abajo. Inhala. Y al exhalar. Estira la pierna izquierda. Empuja contra la pelota y sube. Inhala. Baja culete. Recoge. Eso es. Exhala. Estira. Empuja y sube. Inhala. Recoge. Dos. Exhala. Estira. Empuja arriba. Recoge. Tres. Alarga bien. Coronilla. Exhala. Sube. Empujando bien con las piernas y los brazos. Cuatro. Una más. Estira. Sube. Vuelve. Cinco. Lleva el peso hacia adelante. Lleva las manos hacia adelante. Coge la pelota y colócala ahora entre tus rodillas. Manos delante. Inhala. Y al exhalar, vértebra, vértebra, bajamos despacito, tumbarnos de nuevo en el suelo. Alarga coronilla, acerca los pies al culete y esta vez vamos a intentar mantener pelvis neutra, dejando un pequeño espacio entre la lumbar y el suelo de forma que estos huesecitos de aquí, estira el lateral, las crestas ilíacas y el pubis se mantengan en la misma línea. Si soy incapaz, clavo la lumbar en el suelo. Acerco los pies al culete, las manos a los lados del cuerpo. Alargo coronilla. Inhala. Y al exhalar, sube culete, estira, pierna derecha, inhala, apoya, baja, siempre derecha, exhala, arriba, manteniendo pelvis neutra, estira, inhala, apoya, dos. Exhala, arriba, estira, apoya, tres, a por cinco, arriba, estira, apoya, cuatro, una última y me quedo, arriba, estira, mantengo y ahora manteniendo el culete arriba vamos a apretar la pelota. Exhala, una, dos, hombros lejos de orejas, tres, mantén culo arriba, cuatro, ombligo dentro, cinco, apoya el pie en el suelo y baja, buen trabajo. Inhala, al exhalar, llevamos las piernas hacia nosotras, cogemos la pelota. Inhala, apoya pies en el suelo, manos arriba, exhala, subimos en un roll up, arriba, 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 piernas abiertas al ancho de cadera. Sacamos bien huesecitos del culete hacia el suelo, inhala, crece. Exhala, vértebra, vértebra, vamos hacia adelante y al llegar al final punta con los pies y estiro todo lo que puedo lejos. Inhala, exhala, vértebra, vértebra, volvemos despacito al centro, buen trabajo, inhala, exhala, dobla piernas y coloca la pelota entre rodillas de nuevo. Inhala, manos adelante y al exhalar, vértebra, vértebra, lento, 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 bajamos al suelo, alargamos bien coronilla, brazos a los lados del cuerpo y volvemos a buscar esa pelvis neutra, acercamos los pies al culete, metemos barbilla, relajamos hombros, inhala y al exhalar sube culete y estira pierna izquierda. Inhala, apoya y baja los muslos siempre paralelos, arriba culete, estira, apoya. Inhala, dos, exhala, sube, estira, inhala, tres, arriba eso es, estira, mete bien barbilla, inhala, cuatro, una más, arriba, estira, quédate y desde aquí apretamos contra la pelota. Una, venga, cinco, culo arriba, dos, hombros lejos de oreja, relaja el cuello, tres, vamos, dos más, cuatro, una más, cinco, apoyo, inhalando y exhalando, vértebra, vértebra, bajamos abajo, muy buen trabajo equipo. De nuevo inhala y al exhalar llevamos la pelota hacia las manos, inhalando, apoyo los pies en el suelo, exhalando, subo culete para colocar la pelota justo debajo de sacro. Que coincida con la zona del pantalón, que no vaya a la lumbar sino en la pelvis. Relaja las manos de nuevo al lado del cuerpo pero esta vez un poquito más separadas para tener más fácil el control de la estabilidad. Mete barbilla, inhala y al exhalar lleva las dos piernas al pecho. Relaja las dos piernas al pecho, abdomen dentro, cuello largo, inhala, punta en los pies. Exhala, estira pierna derecha marcando, talón lejos. Inhala, vuelve en punta, alternamos. Exhala, estira pierna izquierda marcando, talón, hombros lejos de orejas. Vigila tu barbilla al estirar. Inhala, punta. Exhala, mete ombligo, marca, talón. Eso es. Inhala, punta, tu abdomen bien firme. Exhalando, al estirar la pierna no permitimos que la lumbar se arquee, sino que mantengo esa activación de mi abdomen para proteger mi columna. Exhala, derecha, inhala, vuelve, exhala, izquierda, inhala, vuelve. Una más especial. Exhala, derecha y estira, 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 estira hasta llegar al suelo. Una vez en el suelo separa un poquito el talón hacia la derecha y deja caer los dedos hacia la derecha. Con la mano izquierda cogemos la rodilla izquierda y con la mano derecha cogemos el tobillo izquierdo. Desde aquí llevamos la rodilla hacia afuera, el tobillo hacia nosotras. Y abrimos un poquito nuestra cadera. Relajando la pierna derecha lejos, hacia la derecha y hacia adelante. Y aguanto. Tres, suelto todo el peso sobre la pelota. Dos, relajando nuestras caderas. Uno, inhala. Al exhalar, vuelve al centro. Primero la rodilla izquierda y luego recupera la rodilla derecha. Cambiamos. Exhala, estira lejos esa pierna izquierda. Ábrela un poquito en el suelo, deja caer los dedos hacia la izquierda. Mano derecha a la rodilla derecha, mano izquierda al tobillo derecho. Empuja la rodilla hacia afuera, lleva el tobillo hacia ti. Y siente la apertura de tus ingles, dejando todo el peso caer sobre la pelota. Respira ahí, hombros relajados. Tres, abre todo lo que puedas. Dos, una más. Uno, eso es, inhala. Al exhalar, vuelve al centro primero la rodilla derecha, inhala, exhala, recupera la pierna izquierda. Mantén los pies juntos y separa las dos rodillas. Junta las plantas de los pies y con las manos vamos a coger por los empeines y por la parte externa del pie. Cada mano coge su pie. Llevamos los pies hacia nosotros y abrimos bien las rodillas. Relajamos ahí, soltamos los hombros, tiramos un poquito para sentir esa apertura de ingles. Si nos encontramos bien sobre la pelota podemos balancear suavemente de un lado a otro, soltando la tensión de nuestra ingle. Movimientos muy suaves, que mantengamos el control sobre la pelota, sin forzar. Solo relajando y dejando abrir poco a poco esos tejidos, esas articulaciones que de estar sentaditas se quedan muchas veces muy rígidas, muy tensas. Poco a poco cada vez vamos haciendo ese balanceo más pequeño, lentamente. Hasta quedarnos completamente paradas en el centro, inhala. Y exhalando, voy deslizando las manos hacia mis rodillas y abrazo al pecho juntando rodillas. Inhala. Exhalando, voy deslizando las manos hasta la pelota. Sube el culete, retira la pelota y baja al suelo. Buen trabajo, deja la pelota a un lado, no la vamos a utilizar más. Desde aquí, inhalando, la mano derecha la subimos por encima de la cabeza. Exhalando, giramos hacia el lado derecho. Echas una bolita. Relajamos aquí, confiamos en la mano izquierda, inhala. Y exhalando, empuja contra el suelo. Sube arriba. Desferezate. Y siéntete súper orgulloso y orgullosa del trabajo que acabáis de hacer. Bien hecho equipo. Espero que os haya gustado esta clase. Si es así, darle a me gusta y suscribiros a mi canal si queréis seguir viendo clases de este estilo. Un beso muy grande. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!